Argentina cayó el viernes en default. Por segunda vez en este siglo, el país sudamericano incumplió el pago de su deuda, en esta ocasión de 500 millones de dólares en intereses de bonos. No obstante, el gobierno insistió en que las negociaciones con los acreedores siguen en pie para cumplir con sus obligaciones respecto a los bonos denominados 2021, 2026 y 2024. El jueves, el gobierno de Alberto Fernández anunció una prórroga hasta el 2 de junio del plazo para que los acreedores se adhieran a su propuesta de canje de bonos por unos 66 mil millones de dólares de deuda emitida bajo jurisdicción extranjera, plazo que inicialmente vencía este 22 de mayo. Buenos Aires insiste en que las negociaciones van bien, pero los fondos de inversión piden un diálogo directo e inmediato con el gobierno argentino. El grupo ADOC, el principal grupo de acreedores de Argentina, señaló que durante el último mes no ha habido prácticamente nunca comunicación sustancial. El gobierno argumenta que le resulta difícil pagar tras dos años de recesión, luego de registrar una inflación del 53% en 2019 y un aumento de la pobreza, llegando a 33%. La deuda de Argentina totaliza 324 mil millones de dólares, equivalentes a casi el 90% del PIB. La crisis se ve agravada por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha frenado la actividad económica y ha requerido de importantes subsidios para atenuar su efecto en las empresas y la población más vulnerable. Se trata de la novena ocasión en que Argentina queda en cesación de pagos en su historia. La última vez fue en 2001, con un impago por más de 100 mil millones de dólares que desencadenó la peor crisis social y económica del país.